¡Ay! Los candidatos no dejan de buscar apoyo a pechugador de influencers. Y ahora en la austeridad republicana el cartón todo lo soluciona cuando no te alcanza para la botana. Además es ecológico y hoy sí le vamos a tener todos los detalles de qué le pasa a Lupita. 11.20 de la noche al terminar Hechos con Javier Alatorre somos... ¡Campañando!